Después de su viaje de negocios a Francia, donde asistió a los Fashion Awards 2024, Rosé tuvo un breve tiempo para firmar autógrafos e interactuar con los fanáticos antes de su vuelo de regreso a Corea del Sur. En un clip compartido en línea, un fan le preguntó sinceramente a Rosé, ¿qué opinas de la nueva canción de Lisa? A lo que ella respondió esto. ¿Qué piensas de la canción de Lisa? Oh, me encanta. Y anteriormente en su historia de Instagram, Rosé también admitió estar obsesionada después de que se lanzó el impactante video musical de Lisa. Y recientemente en una publicación de Lisa agradeciendo a los fans, Rosé expresó personalmente sus sentimientos escribiendo, Sí, estoy orgullosa de ti, mi chica. La idol femenina también compartió sus pensamientos en historias de Instagram cuando se lanzó el video musical por primera vez, animó a los fanáticos y dijo, Vamos hermana, finalmente está aquí. Y en otra historia, ella afirmó estar obsesionada. Además, Rosé causó sensación en las redes sociales al pedir activamente a sus fans que la abrazaran. Los afortunados fans que tuvieron la oportunidad de abrazarla provocaron que otros blinks confesaran sus celos en línea. Además, Rosé también dio pistas sobre sus próximos proyectos musicales y el nombre de su fandom. Cuando un fan afirmó que la mejor canción para escuchar siempre es Gone y Rosé confirmó que pronto cambiaría eso. Lo que emocionó aún más a los fans que esperan su regreso en solitario. Y qué acerca del nombre de fanbés, el nombre de fanbés, el nombre de fanbés. Esas son son. ¡Ahhh!